Cuando estuvimos juntos Que no me querías Que perdiste tu tiempo sin saber por qué Que estuviste conmigo sin saber qué hacías Y que yo era un don nadie y un don no sé qué Y yo empecé de nuevo a construir mi camino Y yo seguí la senda que me impuso el destino Y así volví a cantar, y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Y ahora te duele que yo esté con otra Y ahora tú sufres y es que por mi amor Yo soy el mismo que tu día dejaste Aquel don nadie, aquel don no sé qué Y ahora te duele ver que alguien me quiere Y ahora tú sufres y es que por mi amor Verdad que el mundo uno nunca lo entiende No sé de dónde nace tu dolor Y ahora te duele que yo esté con otra Y ahora tú sufres y yo no sé por qué Yo soy el mismo que tu día dejaste Aquel don nadie, aquel don no sé qué Dame, 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 papá Hey, 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 hey Chao El hombre sigue en el área Muchacho Y así volví a cantar Y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que esté con otra Ahora te duele, que me prefieres Ahora te duele, que me valoras Ahora te duele, que así volví a cantar Y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que no tenerme Ahora te duele, oír tus brazos Ahora te duele, ver que otro amor está a mi lado Ahora te duele, que me feir Ahora te duele, oírme cantar Ahora te duele, que sea feliz Ahora te duele, de nuevo tuya Ahora te duele, saber que yo Ahora te duele, que me pese de nuevo Ahora te duele, que otro amor Ahora te duele, que otro amor Entra a mi reino Ay, papá, y sigo en el área Ay, papá, y sigo en el área Ay, papá, y sigo en el área Y así volví a cantar Y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que no tenerme Ahora te duele, oír tus brazos Ver que otro amor está a mi lado Y así volví a cantar Y así volví a reír Y renací el amor y las ganas de vivir Ahora te duele, que saber que yo Ahora te duele, que otro amor Ahora te duele, que otro amor Entra a mi reino Ay, papá Ay, papá, y sigo en el área Ay, papá, y sigo en el área